Las dificultades son oportunidades para poner en práctica el programa y aprender a vivir, no para volvernos amargados. Estas dificultades que yo estoy teniendo es una oportunidad para que yo pueda practicar lo espiritual que decía que era. Claro, absolutamente. No, porque si no somos espirituales cuando está todo bien. Para antelarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.